Hey que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Undertaker, bienvenidos a Captain Suaza Ace Este juego está como loco, rotísimo, estamos todos re hypeados ahí en el club Te lo dejo acá abajo, super campeones con el ID y todo, en este momento no hay lugar pero vamos a ir ampeando De vuelta, mucha gente, hacemos otro club, ahí ponemos otro líder ahí y a mierda Como loco, el Arman en latino, pero el Matsuyama en el original Obviamente corresponde, está para tirarle y esta noche, 23.30 horas argentina, lo hacemos en stream Y no sé qué va a pasar, pero una cosa impresionante, tantas horas te lo podemos tener Y bueno, pero veremos, confé, confé siempre, ¿de qué va este video? Bueno, ¿dónde consiguió el ticket entonces para tirarle al Matsuyama porque lo quiero sacar? O al Nita, en caso que es bueno, ojo que es bueno el Nita, no menospreciar al Nita Vamos a ver los tickets después del Nita, vamos Amigos, la gente de AppGallery Juego, bienvenidos a esta promo increíble Con el Ragnarok Origin que se viene fuerte en AppGallery Huawei Te está regalando un dólar solo por hacer el pro-registro gratis Lo que tenés que hacer es entras a tu celular o tu Android y te descargas AppGallery Huawei Que ya lo vimos muchísimas veces y tenés que buscar el Ragnarok Origin en el buscador de Huawei Obviamente en AppGallery lo podés hacer de Android perfectamente Ahí está, el Ragnarok Origin, te pones ahí abajo pedido anticipado donde te dice Te muestra algunas imágenes, ya tiene más de 10K de descarga Vas a la descarga cuando esté disponible Wi-Fi, obviamente Y vas a estar ya participando del pedido anticipado del Ragnarok Origin Con un dólar ya te lo dan, te lo regalan Entonces el comparte rápido, está muy interesante Mascotas para coleccionarse, viene un juego muy fuerte que vamos a hacer en el canal Clases jugables clásicas también para vos Aperiencia personalizada, está muy tierno Funciones sociales inmersivas, es como un Android, ¿no? Así que como te digo mi amigo, no te pierdas el pre-registro de AppGallery Hobby Del Ragnarok Origin para llevarte ese dólar Gran promoción, no te lo pierdas Muy bien amigos, es decir así, arrancamos con todos Saludos para la gente de Ecuador, de México, de Chile, de Venezuela, de España, de Estados Unidos Toda la gente que pasa por el canal, gracias a todos por el apoyo En serio, cada gente me manda solicitud de amistad Así que vamos a aceptarlo, obviamente que sí Mirá, lo agregamos acá, lo agregamos acá Y otra cosa es que tenés que hacer muy importante Ahora vamos con donde consigo los tickets Que bueno, hay varias formas de conseguir Pero más o menos para que tengas así Vas a tu perfil y fíjate que le pueden dar like Así que si me dejan 27 likes, bien, gracias, gracias a todos Vamos a hacer así, porque yo devuelvo like Seguime que te sigo, como hacían los Instagram Real Play, amigo, tiene un gran equipo Me cuesta mucho ganar like Vamos con Kevin, le das like a todos tus amigos Obviamente, para que tu perfil crezca un poquito Está bueno, viste, no cuesta nada Darle like, como darle like a este video Y suscribirse a este canal que es totalmente gratis Encima sale esa alerta maravillosa Si le das, si pones seguir en stream Te suscribirse al canal de YouTube, gratis Obviamente sale una alerta que puse que me encanta Y cada vez que lo pongo me hypeo Bien, ¿dónde consigo los tickets? Bueno, ahí vamos, dejamos el Chabuja Vamos al club Primero, si vos querés balón de oro ¿Cómo conseguir los 1800 balones de oro? Que es acá en el Camino del Campeón Creo que ya todo el mundo lo sabe Pero hay gente que empezó a jugar ahora Y si empezaste a jugar ahora Te digo que te conviene sacar el Matsuyama Y metele re-roll para sacar el Matsuyama Es gratis y vas a tener Matsuyama Tardo o temprano Dos re-roll, tres, cinco, diez Siempre lo vas a tener, ciento cincuenta Porque cien, uno que no lo sacó me dijo Bueno, puede pasar, puede pasar Depende de la suerte de ese día Te bañabas así con ruda y con rúcula Acá en Argentina hacemos con rúcula Acá saca la multi Si haces todo Estas cuatro aún no se puede Pero bueno, sacas una multi acá Más la casi 1200 balones de oro Que te regala por ingresar Ahí ya tenés dos multi para el Matsuyama Vos te metes al juego Agarrás las multi que te regalan acá en el correo Y después te vas al Camino del Campeón acá No te olvides de hacerlo Si querés hacer re-roll Si esto todavía no hiciste Camino del Campeón Hacelo porque te va a dar prácticamente para una multi Y esa es una de las formas de sacar el fichaje de Matsuyama Por este lado Y bueno, si no hay pity Bueno, ya lo sabemos Pero el tema que bajaron De 120 que pedía 120 tiros que pedía Para sacar el Tsubasa Bajaron a 80 Yo ya tiré dos ayer Que tenían ticket Pero por qué Por qué tenía ticket Porque eso va a este video Ahora te lo muestro Y no tuve suerte Obviamente va a estar complicado Saqué muchos SR Y para el Nita Los tickets rojos Que es un poquito más fácil de conseguir Ya tengo 50 como verás Free to play Solo le puse el dólar de Morisaki Lo nombro esto Porque después me preguntan ¿Cuánto le metiste? No Hay gente que le mete Y está fantástico Eso es así Yo por ahora no le metí Por ahora Después vemos Si me gusta algo mucho Capaz que le doy Por ahora tengo estos balones de oro Que coseché Al sacar el Tsubasa De un solo tiro Con el de Tsubasa Es así Te vas a eventos Y vas a ver que en eventos Hay unos tickets sardos acá Por ejemplo En el login En el registro del mes 12 Así se llama Bueno, ves Un ticket por acá Uno por acá Uno por acá Esto hablamos de rojo A los 15 días Es decir En 4 días Más o menos El miércoles La semana que viene Te va a dar 3 Y el 25 días Te va a dar 5 más Ahí ya tenés casi una multima Hacés estos 3 de acá Tienes una multima Y me está mandando la gente Mensaje Una cosa Gracias Ah, sigue mandando Una cosa Está bien No hay problema Acá no hay ticket Pero hay carta Así que hacelo Bueno, vamos por acá El sprint de rango Acá tenés ticket ¿Qué es esto? Liga del sueño Liga del sueño La liga del sueño Es la clave Es la clave Para sacar tickets Y los torneos Esas son las claves Como verás acá Si llegas a la copa tal Tantos tickets Vas a ver las que hice Hablamos de free to play No, pero tenés 400 SSR No importa Porque los jugadores SSR Son muy buenos Y los ponés marcial gratis Entonces apuntale A esos jugadores Apuntale y hacelo Ahora te voy a mostrar De qué forma Mirá, ya me gané 4, 8, 10, 12 14, 16, 18 20, 21 22, 23 24, 25, 26 Acá me voy a ganar Si llevo a copa leyenda Este es tan más difícil Pero 5 tickets dorados Son muy cotizados 4 por acá Acá tenés muchos tickets En el sprint de rango De Liga del Sueño En el evento de Matuyama No tenés tickets Pero tenés votadoros Que están buenos a sacarlo En el evento de Nita Tenés experiencia Y balones de plata Que son muy, pero muy necesarios Porque si no sirven para nada Pero si sirven Para subir los PJ Potenciadores Todo, te comes Yo me quedé en serio Para subir el DT Todo Subir el DT La 4, 3, 3 de Kira Al mango Está buenísimo Los laterales tiran centro Le pegan al arco Y el camión del campeón Que ya te lo mostré Hace un ratito Otra de las formas Que tenés para sacar tickets Es de pago Bueno, obviamente Te vas a oferta especial Y si te vas a recargar Balón de oro Si ponés 100 dólares En la primera compra Te va a dar 12.960 balones El doble Y ahí tenés casi 80 tiros Lo sacás al Matuyama de una Pero bueno Ya es una forma de pago Así que vamos a obviarla por ahora Y otra de las formas Que tenés para sacar tickets Es acá en torneo Muy, pero muy clave Como verás acá Mirá Esto es farmeo de cartas Y si sacás una carta legendaria Te va a dar 2.400 240 por la rara 40 por la normal Y 10 por la ordinaria Esto es un grupo No es todo el server Está en subzonas En donde podés clasificar Acá no le di mucha bola Pero saqué todas estas rigores Lo tenés que hacer Farmear Si no farmear Es como cualquier juego Que tenés que farmear Si no farmear No vas a subir Esto es así Tenés que hacer esto Mínimo Y después agarrás alguna rigore O no de acá Que te da 4 tickets 5 tickets el primero 4, 3, 3, 2, 2, 2 Bueno, acá sacás tickets también Yo he sacado después Balones de oro Que está muy bueno Acá metes 30 y 20 Una recarga de energía Y una de la liga del sueño Y la liga del sueño Es muy pero muy clave Vamos al de potenciador Acá también tenés ticket Puedes sacarlo Yo no clasifiqué acá en este momento Porque recién acaba de empezar Y así que tengo que hacer Todo para sacar la reward Es lo que voy a pasar a hacer Ahora cuando corte con este video Después tenés la liga de ensueño Que también te da 3 tickets dorados 1 botín de oro Depende de donde clasifique Acá estoy 29 No estoy nada mal Y la gente le está metiendo Acá a los ballenas Vas a tener que ir a pelear con ellos Obviamente Pero vos haces lo que puedas hacer Y podés llegar a sacar ticket Acá o no Así que es otra de la forma Torneo diario Torneo diario Es importante decir que es diario Así que hacelo Todo el día Porque es diario Y liga del sueño Para mí lo más roto del juego Lo mejor que hay Para mi gusto Al menos Que tenés que jugarla Acá como verás En esta liga que estoy Supercopa 3 Ahora me está dando 2 tickets dorados 10 rojos Y 4 mil Que es muy importante Para la tienda de pretemporada Y si te fijás acá En recompensas Vas a ver que Esta es recompensa Semanal Semanal Podés llegar A Supercopa 3 Como estoy yo Bueno 2 tickets 10 rojos por acá Y 4 mil Si van más arriba 5 tickets 10 rojos Y 5 mil 200 Y si van un poquito más abajo Bueno Ponerle que acá En Luminosa Tenés que llegar Llegan todos Llegan todos Tenés que jugar Tenés que jugar manual 8 tickets Ya tenés por acá Esto es semanal Así que tenés 8 por semana Más todos los logis Yo creo que podés sacar Unos 20 semanales Jugando medio término Y le metés Strikeard Por ahí sacás 30 Tranquilo Y recompensa De temporada Que es el mes Es por mes Ahí te va a decir Copa de leyenda 10 tickets 25 y 1200 Esto es re generoso Por ahí que llegaste a Supercopa Creo que estoy yo Supercopa 3 Bueno me da 5 dorados 23 rojos 840 valores de oro Y marquito Y acá Entre todo lo que te mostré Algo tenés que hacer Algo tenés que hacer No puede ser Algo hacés Está bien Obviamente no vas a tener Todos los banners No te guíes Porque yo quiero sacar Todos los banners Porque si no el juego Es una caga No, no es así Es un gran juego Para mi gusto Al menos Yo voy a decir Lo que me parece a mí Obvio Es de los mejores Captan su baza Para mi gusto Captan su baza 2 Y después viene este pegado Y le estás peleando Palo a palo El Dream Team dice Que es muy bueno también Pero me contaron ahí Que hay mucha ballena Acá va a haber ballena Obvio Pero la separación de PvP Con PvE La verdad que me parece Que está muy promovido Por la gente de Dena Lo hizo muy bien Y ya me venía gustando Con Hunter x Hunter Y ahora me gusta aún más Porque Captan su baza Lo amo Y la empresa lo está haciendo Realmente muy bien Tiene que limar cositas Sí claro Acá ya por lo pronto No sé si va a haber pity Algún día Pero te bajaron de 120-80 Algo es algo Es difícil sacar más de sus llamas 0-5 Y sí Es difícil Pero te puede tocar o no Aprovechá hacerlo El reroll ahora 0-5 1-5 los SSR Y 4 los demás En este banner En el de Nita Vamos a ver que Conserva a los jugadores Que estos son los por default Los que vas a tener acá Fijate que sube a 2-5 Acá tenés más posibilidad De sacar algún default Estos son jugadores SSR Default Que los vas a tener tarde o temprano Misaki, Soda, Sano, Urabe Y Zawada Así que Hacete los archivitos de ellos Sobre todo en la liga del sueño Como te digo siempre Porque En algún momento Los vas a tener Los vas a tener Lo que tenés que comprar acá Primordial Como le digo siempre Son estos archivos Si tenés uno de estos Mejor arrancá por ese obviamente Y después Andá comprando los demás Porque tarde o temprano Los vas a sacar Y te van a servir Acá los archivos de plata Sin duda Sin duda Acá yo subiría a Izawa Acá yo subiría a Tazui Que lo tengo fuleado Ya no tengo más que subirlo Ahora empiezo a subir a Anishio Y acá lo subo a Nakanishi Que ese es mi arquero Que estoy usando Que está muy pero muy bien Hacé esto Porque es la clave del juego Ni hablar del botín de oro semanal Que lo estoy esperando Para meter a Tsubasa Porque no tiene tiro Así que Lo estoy esperando a full Amigos bueno Estas son una de las formas O casi todas Te diría De las formas Que tengo Que consigo yo Para hacer ticket Y se los quería compartir Porque me preguntaron mucho Ayer en el stream Nos vemos esta noche 23.30 horas Argentina ¿Vamos a tirar Mazuyama? Lo digo Es pregunta No sé Vamos a ver Le quiero tirar Pero está difícil Amigos esto ha sido todo Entonces por cómo conseguir Tickets del Captain Tsubasa Ace Nos vemos esta noche Espero que les haya gustado ¡Chau!